hola ganda players bienvenidos a un nuevo vídeo chicos vamos a ver y a reaccionar el último vídeo de mata misa en el cual enseña las próximas cositas que se vienen al juego entre todo entre todo esto caja premium price pad de teken y algún última y ser así que vamos comenzando chicos vamos a ver con la próxima caja premium que por lo que se ve chicos no tenemos skin de laboratorio por lo que se ve ahora no se sabe si más adelante tendremos algún skin de laboratorio o como tal pero por ahora tenemos chicos este trajecito que está bastante bueno es un traje femenino ya lo sé chicos jode muchísimo eso pero no está mal el traje igual para sacarlo en la caja pero sabemos que es completamente imposible casi luego tenemos chicos lo que vendría a ser el casco casco de conejo ojo casco de conejo está muy bueno me gusta el traje y me recuerdo mucho el de la temática hace mucho tuvimos un traje así estilo halloween en la caja primer y me recuerdo mucho de eso la mochila están muy god también las esquinas de verdad están buenas mochila el casco y la granada están bastante bonitas luego tenemos acá tenemos el llavero chicos el llavero bueno no está mal se nota un poco no está mal el saberito veamos qué más hay la granada dice algo de upgrade ahí como que tienen lo de el logo de quien el laboratorio pero bueno no sabemos cuál es la gente laboratorio que va a tener esta caja y si es que va a tener no aún no lo sabemos nada así que bueno esperemos a ver qué onda luego paracaídas bastante básico la verdad bastante x y por último unas famas que es de un principio que se quiera una skin de laboratorio las famas también tenemos una un marco chicos las formas pensé que una gente laboratorio pero no lo es porque en sí esa skin que se ve ahí parece una de laboratorio verdad con una mesa de laboratorio lo que está abajo porque no es la misma que está acá pero bueno una muy buena famas que me parecen muy buenas las que en la verdad y así que bueno ojalá sacar algo de estos chicos y por una fecha salida uno lo tenemos supongo que con salga es cuando se termine la próxima caja personalizada que tenemos actualmente en el juego así que ojito con eso bueno chicos pasamos a lo de tequen acá tenemos las skins de esta colaboración bueno esto ya lo habíamos visto estas imágenes ya lo habíamos filtrado hace ya un tiempo así como vamos a ver un poco dentro del juego cómo se ven estas skins no porque bueno es lo que importa realmente no acá tenemos algunos emotes de algunas cositas unos tokens cajas tickets y acá tenemos el ver sus chicos que no sé si van a estar las cuatro skins o van a ver tres y la de laboratorio va a estar por ahí suelta pero bueno yo creo que el versus es este de estos tres personajes así que bueno habrá que esperar un poquito pero las skins in-game se ven realmente muy muy buenas yo soy de los que jugó mucho teken en la prestación uno precisó en dos así que bueno es un juego que a mí en lo personal me toca bastante la infancia no un poco bueno acá tenemos a shin este va a ser uno de los trajes y vamos a ver ahora las skins in-game chicos porque la verdad yo las vi están bastante gotas tenemos a kazuja y nos queda un min a que es uno de los personajes hubiera preferido algún otro personaje la verdad como sus imitsukin lau o alguno de eso pero bueno que se eligieron estos que bueno no están mal en realidad así que bueno el versus vamos a ver si podemos adelantar porque mucha vuelta acá están las esquinas un poquito dentro del juego chicos que serían a ver a ver a ver a ver acá están chicos vamos a ver ahora si la siguiente el truco perdón porque no no vi el vídeo yo tampoco chicos acá está la skin de shin que se ve bastante bien llegó se ve bastante god las que en la verdad sin casama y acá tenemos a kazuja ahí está bastante god las skins tienen movimiento y demás me gusta yo creo que la mejor es la de shin la verdad el resto pues bueno no está mal pero que yo creo que la de cine es la mejor que tenemos la de nina nina williams que está bastante bien también pero bueno como que no tiene muchos detalles y tal me gusta mucho la de shin la verdad creo que es la mejor cita de esta colaboración así que bueno no sé si habrá alguna otra más habrá que ver las gente laboratorio qué onda qué tal se ve y cómo es pero por ahora esto es lo que hay sobre esta colaboración después sí que tenemos las aquí no devuelvan que eso ya lo vimos así que no creo que haya más que enseñar creo que hay alguna otra nueva que yo no enseñé cómo es esta de acá el escarabajo está muy god el escarabajo amarillo y poco más la verdad creo que no hay nada nuevo así que simplemente lo adelantamos los chicos los ultimate set tenemos este tránsito acá que está bastante góticos va a contar con esa especie de candelabro que sólo creo que es una especie de casquito algo así ahí está el traje chicos y luego tenemos este tránsito de vampiro que va a estar combinado de estos otros trajes tenemos cascos mochila una mochila con estas chicos un paracaídas muy ni de este y tan así quien de pongo a leer ok quien de varias cosas que se hizo a un líder era eso una moto un moto leve le hable el caballito que éste lo habíamos visto que tenemos la skin chicos de esa ruleta que sabemos que va a ser la m762 una beryl está bastante god la verdad que no sé porque hay como dos variantes se podrá cambiar de color o algo de esos chicos está interesante eso la verdad me gustaría saberlo bueno uy es que número todo bien de granada bastante god más imágenes de lo que es la skin con estos imágenes ya lo habíamos visto en un poco pixeladas pero bueno que se yo acá tenemos otras más como que es full esquelética la skin no veo random es como que están fusionadas no medio raro no terminó de entender pero bueno esa es la skin chicos ya la vimos y atrás está el caballito que se ve bastante god y va a salir otra skin de caballo chicos que ya sabemos que va a ser la de venom tenemos más imágenes más adelante lo vamos a ver acá tenemos el traje como tal de el ultimate set ahí está el caballito pero el de venom chicos está tremendamente épico acá tenemos otras que ir más pero no tenemos más del traje que está muy god así que bueno luego el próximo ultimate set de vampiro este lo habíamos visto también en imágenes que bueno va a salir próximamente acá tenemos bueno la parte del ojo o sea de la máscara razón y el traje citó a ver acá está el traje y un traje estilo vampiro más o menos no no está muy muy bueno que digamos mucho traje femenino porque tenemos la mochila que es como un libro no más o menos para caídas es un llavero no había identificado que era marco y el avatar que esto es y ya lo habíamos visto el car de laboratorio de car me parece muy bueno así que ojo con eso de la skin de car si me parece bastante buena ya lo habíamos visto en algunas imágenes acá tenemos en su forma base estado también en su forma base ahí está su forma final o avanzada no sé creo que está va a ser unas quien de varios niveles sí sí de varios niveles y tenemos parte del mensaje veamos qué más acá está una imagen del car está algo de me gusta y está la imagen está quedamos filtrado hace ya un tiempito de el careste de sí estilo vampiresco acá tenemos un ámbulo todo una granadita acá tenemos otra imagen de la skin de las skins y está la imagen se había filtrado no sé si se la mostré creo que sí se la mostré chicos pero bueno qué sé yo acá tenemos algunos imágenes del fondo del lobby acá tenemos el traje chicos este que va a ser masculino femenino que hace el estilo lobo o algo así que está bastante gode también lo habíamos visto pero no habíamos visto mucho cómo se veían dentro del juego no vamos a ponerlo de nuevo la imagen porque creo que no se vio mucho acá está chicos in game cómo se ve estilo vikingo parece no algo así no momento está hasta gode está bueno se traje más como más más normalito no que el otro creo que está mejor que el ultimate set del vampiro ok en la sombra en el reflejo del agua se ve una cara de lobo la mochila muy god esto no sé que sea chicos esto yo creo que es un casco no estoy seguro pero creo que es un casco pero se ve épico chico se ve tremendo sé cómo sería nivel 1 nivel 2 nivel 3 o algo así no o que el nivel 3 el del medio parece no se está hasta god y está bastante acompañado chicos de esta skin de una cubeta creo que era que está bastante buena chicos estamos viendo muy god la verdad muy muy god tenemos acá una skin de granadita una skin de moroto o el líder chicos y el líder se vengo del líder es el avatar y lo que vendría a ser el marco veamos que más tenemos creo que ya nada más tenemos chicos acabamos la skin del arma bastante buena muy muy buena chicos ahí tenemos con su caja de eliminación será eso no sí sí creo que su caja de eliminación chicos están muy muy bien estas 15 cosas acá tenemos bueno esto lo que había mencionado justamente en el vídeo anterior que este traje estos trajes van a volver con los trajes que están ahí al costado chicos que son los trajes antiguos de boom o hay los últimos anteriores así que bueno creo que eso no hay nada más chicos así que dejamos comentarios opinan de esto de la caja premium de las próximas y metes y demás la colección con teken obviamente también dejó en todos los comentarios y nada chicos me despido vemos pronto bye bye y Gracias por ver el video.